Me desperté de buen humor, no me hizo falta el despertador Bilbao feliz amaneció y hasta el café me chupó mejor Busqué el pañuelo en un cajón, después la blusa y el pantalón Y en el armario con ilusión, mi querido Salsofón Egunón, Bilbao, un año más, nos veremos en el arenal Correrá el calimoso de baren bar, y las zonas por fin volverán Egunón, Bilbao, un año más, marijaiate invita a gozar Y olvidando las penas, todos cantarán Goraz de Nabucía Me lo pasé, fenomenal, con la charanga en el arenal Me falta un pelo para ligar, en el iruña con mar y mar Nos recorrimos todo Bilbao, desde Basurto hasta el mercado Ya ni recorrimos todo Bilbao, ya ni recuerdo cuánto suplé Solo sé que aún sigo en pie Egunón, Bilbao, un año más, nos veremos en el arenal Por la noche en la pérdola bailarás, y los fuegos te alucinarán Egunón, Bilbao, un año más, marijaiate despertará Y olvidando las penas, todos cantarán Goraz de Nabucía Egunón, Bilbao, un año más, nos veremos en el arenal Correrá, cari, mocho, de bar en bar, y las jornas, por fin volverán Egunón, Bilbao, un año más, marijaiate invita a gozar Y olvidando las penas, todos cantarán Goraz de Nabucía Goraz de Nabucía Boraz de Nabucía Noraz de Nabucía No, 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 no Todamind phones, no, no, no Boraz de Nabucía Gracias.